La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El residuo sólido domiciliario es un material que se puede reciclar Entender que el daño que produce ese material es terrible Que se demora miles y miles de años en degradarse esos productos Y eso te va generando una conciencia mucho más clara con respecto a lo que tú haces Jamás imaginé que a través de las pequeñas cosas con las que partí Que fue un carro supermercado, un triciclo Administro dos puntos limpios y recorro casi todo Santiago reciclando Una de las cosas buenas que sucede con el reciclaje en los puntos limpios sobre todo Es que como nosotros instalamos el tema educativo dentro del mismo reciclaje Hemos logrado cambiar la forma de consumo de los usuarios en general Y la gente está entendiendo que el consumo también tiene que ver mucho En la forma en que nosotros dañamos este medio ambiente Los recicladores y las recicladoras cumplimos el rol más importante de cualquier país Si no existieran el impacto de basura que hubiera en los vertederos sería no lo que hay hoy día Sería el triple sino mucho más que eso En el triciclo hay una relación humana de conocerse, de saber quiénes somos Y entender lo que estamos haciendo No es simplemente montar un punto limpio Hay un trasfondo de ese proyecto Que es la relación social, la relación educacional, la relación de proyección medioambiental Si no hubiera eso, es una empresa nueva Gracias por ver el video